Y yo creo que es momento para reflexionar. ¿Qué mejor que poder hacer una recapitulación de los hechos que han pasado en los últimos siete meses? Que usted pueda sacar sus conclusiones de los eventos que han pasado en cuatro temas. En político ilegal, en el económico, en el tema de los bloqueos, en el electoral. Es decir, son cosas que han perjudicado, que han logrado que haya una perspectiva o una percepción en la sociedad guatemalteca y que hayan causado sus efectos. Y empiezo con uno, ilegal. ¿Qué es golpe de estado, doctor? ¿Es lo que está pasando? ¿Pudiéramos encajarlo dentro del golpe de estado? No, los que han argumentado eso, incluso muchos medios de comunicación, cayeron en ese juego. Realmente no tienen ni la más mínima conciencia o visión de que un golpe de estado no se le puede dar a alguien que todavía no está en ejercicio del cargo. O sea, aquí el golpe de estado único que se puede dar es contra el presidente actual o contra el gobierno actual. En Nicaragua igual, contra el gobierno actual. En Cuba igual. Y si el argumento fuera, ahorita que están tratando de llegar, le quieren dar... O sea, porque eso es lo que están diciendo. Ahorita que está tratando de llegar, le quieren dar un golpe de estado o están obstaculizando para que llegue. Es imposible. O sea, yo no puedo garantizarle a nadie, jurídicamente hablando, que va a haber una resolución que va a impedir que el 14 de enero se entregue el cargo o que el 14 de enero el nuevo Congreso ya me ha tomado cargo al presidente y vicepresidenta de la República. ¿Quién con una certeza, con resolución en sus manos de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema, de alguien, me puede decir? Porque es otro error. Le encanta que está dilgando a la señora fiscal general del Ministerio Público, a un fiscal, que van a ser capaces de tal cosa. Cuando el fiscal en este y en todo el mundo desarrollado no puede decidir eso, es un tribunal, es un juez el único que puede decidir. Y para eso hay instancias, hay procedimientos. Entonces, es una manipulación tal, al extremo de que ahora están queriendo pedir a la señora fiscal que termine antes de tiempo su periodo, que renuncie, porque lógicamente quieren poner a un fiscal ad hoc que les blinde y les cubra cualquier hecho anómalo que pueda ocurrir el año entrante. Entonces, que también pidan al Procurador de Hechos Humanos, que también pidan la cabeza del Procurador General de la Nación, la cabeza del presidente del Huenco de Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí se manejan todas las informaciones sobre los movimientos de capitales. Aquí hay una investigación en contra de un partido político por lavado de dinero y hay otras investigaciones. O sea, parejo entonces. Parejo, la Corte de Constitucionalidad, ¿por qué no? Si todo el mundo ha dicho o los medios, algunos medios han dicho que es una corte que fue puesta por este gobierno, entonces hay que cambiarlo todo. No, 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 no. Esa es irresponsabilidad. Si tenemos constitucionalmente la responsabilidad de garantizar la alternabilidad en los cargos, también se debe garantizar los periodos constitucionales de cada persona o cada funcionario que ejerce esos cargos. Incluso estar incitando o motivando el rompimiento constitucional que se haría es delictivo. Y ahí sí las autoridades de justicia, el Ministerio Público, todos tendrían que actuar. Es como, por ejemplo, ayer circuló en redes sociales en un municipio del occidente, 10 personas, una alcaldesa que dice ser alcaldesa indígena llega a pedirle a los fiscales auxiliares y trabajadores de la fiscalía de este municipio que abandonen el edificio porque no van a dejar que sigan trabajando en esa entidad y puede que es orden de las comunidades ancestrales. O sea, ¿en qué país del mundo cabe que se convierta algo ilegal, evidentemente ilegal, como una justificación de lo que ellos creen que va a ser en el 14 de enero? O sea, aquí las autoridades no pueden seguir permitiendo que se siga motivando e incitando a la población a romper el orden constitucional, porque entonces hay que ver para atrás cuántos golpes de Estado, intentos de golpe de Estado vienen sucediendo en el país desde el tiempo de Vinicio Cerezo, en el tiempo deportivo, o sea, hay muchos antecedentes. A ver, si no lo dije yo, para aquel que quiera decir que entonces yo estoy imponiendo una forma de pensar y que a través de la televisión yo lo quiero manipular, son los expertos que han estado aquí sentados. Y han sido opiniones eminentemente técnicas, imparciales hasta donde se puede. Y es lo que se ha escuchado, es lo que se ha dicho y es lo que otros opinan. El segundo tema, que creo que ha sido una cuestión que muchos no hemos dimensionado, que tendrá un impacto mediano a largo plazo para los mismos ciudadanos, porque créanme, el político no lo va a sufrir. Y eso es algo que yo nunca entendí, a pesar de que las expresiones son válidas, los bloqueos son ilegales. ¿Y qué pasó con los bloqueos? Es que vamos a salir adelante con que los bloqueos se quiten mañana, algo que más o menos mencionaste, el golpe está dado. Y cuando dice el golpe está dado, es parte de esos números macros que estamos dando, pero también, a ver, la problemática que va a tener el guatemalteco en su día a día, que es algo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Bueno, es que los efectos son diversos, pero al final un efecto muy tangible es en la percepción, digamos, o en las expectativas. Entonces, un país que tiene muchas bondades para crecer, tiene potenciales de diversa índole, demográficos, de urbanización, etc., con ese tipo de cosas sí se dañan las expectativas. Entonces, pensar en que vayan a haber nuevas inversiones y que el país pueda crecer y estar pujante, definitivamente situaciones como la que hemos vivido estos 15 días rompen eso. Y es válido. O sea, es ilegal, pero por lo visto es válido. Usted puede salir a expresar su hartazgo de lo que usted considere que está mal. A pesar de que hemos pasado elecciones, nunca habíamos hecho algo así, que era bloquear de manera masiva a la población guatemalteca, vedándolos de su derecho de libertad de locomoción. ¿Verdad? El que bloqueó sabe por qué bloqueó. Y lo que yo creo es que, tarde o temprano, esos efectos económicos de los bloqueos, que aparte está de que sea ilegal, y la violación a otros derechos, ¿cuáles son los efectos económicos que van a empezar a tener quienes sufrieron los bloqueos? Algunos los van a despedir. Otros perdieron sus productos. Estos y otros tendrán incertidumbre a largo plazo. Por eso, esto nos decía un economista de la situación. El país, nosotros tenemos estimaciones que más o menos factura el país más o menos 2.600 millones de quetzales. Te hablo de la actividad formal, obviamente la informalidad puede ser incluso mayor, pero ponga para poner un tamaño de mercado, digamos, estás hablando de 2.600 millones de quetzales. De eso más o menos en flujo de caja, o sea, en pérdida de ventas, se perdió más o menos la mitad. Entonces, estás hablando de 1.300 millones de quetzales por día, que las empresas dejaron de percibir por día. O sea, obviamente no todo se pierde, porque si dejaste de vender una camisa, la puedes almacenar en la bodega y a lo mejor después recuperas esa venta. Pero hay algunos productos, principalmente perecederos, alimentos, que perdés. Pero súmale todavía algo que tal vez no consideramos como perecedero, pero que debería de considerarse en este aspecto, las habitaciones de hotel. O sea, un turista que no llegó a esa habitación, el hotel no puede rentar dos veces la misma habitación para recuperar la pérdida del día anterior. Entonces, es pérdida de flujo de dinero. Obviamente, la habitación la rentaste al día siguiente, pero no recuperaste la pérdida del día anterior. Ya los efectos, ya después de 15 días, ya son evidentes, pero el tema es que pueden alargarse. O sea, hoy pudiéramos pensar que se levantan los bloqueos por completo y la actividad económica no regresó a la normalidad o como venía el 1 de octubre, que no habían bloqueos, digamos. O sea, va a tomar un tiempo prudencial a que la actividad económica regrese a su cauce. Más probablemente, digamos, ya decisiones de, no sé si de recortar empleo, pero sí de comenzar a considerar de mayor manera incluso inversiones. Nosotros manejamos bastantes clientes en Cavi y sabemos que muchos están considerando por lo menos detener decisiones de inversión. No te estoy diciendo necesariamente salida de capitales, pero si estaba pensando abrir más sucursales, seguramente voy a esperar un trimestre o un poquito más, porque ya la situación de estos 15 días ha sido bastante buena. ¿Cuál es la disponibilidad de la oferta? Pues porque la libre de tomate que lamentablemente se pudrió y no se pudo llegar a su destino final, no crece el día que levanten los bloqueos. O sea, todo el perecedero toma su tiempo en volver a establecer su ruta de abastecimiento, etcétera. Entonces, sí hay productos que tenemos que entender que ya se perdieron y que no van a estar disponibles de la noche a la mañana. Por supuesto, como te decía, la camisa no comprada, pues probablemente se almacena, se guarda y se puede vender. Dependerá de que la gente tenga el dinero para comprarla. Sí, pero tenés cartas de almacenamiento, si no ya es considerado eso. Y el tema del flujo de caja hará que alguna gente, y no pongamos la empresa, pues que a veces está mal concebida, pero pensar en la familia promedio, como no recibió su ingreso, va a tener que en todo caso financiarse para poder mantener su consumo porque no tuvo la venta de estos 15 días. Entonces, también hay un costo financiero que están orillando a la gente a tener por la no disponibilidad de flujo de caja o de esas ventas que en estos 15 días no han hecho. Y sumado a eso, el presidente electo y su equipo pues obviamente empiezan a planear de alguna manera lo que puede ser la transición. Usted ya sabe qué pasó con la transición. También cosas técnicas como la aprobación del presupuesto general de la nación, en donde se designan los montos que van a gastar en gastos administrativos de personal y demás los distintos ministerios, que debiera tener como base la recaudación tributaria para no meternos a un endeudamiento, es decir, usted no va a gastar más de lo que gana. La sorpresa fue que el partido entrante que va a gobernar pidió un monto de un presupuesto más alto de lo que estaba haciendo Finanzas, habiéndose opuesto tres años anteriores a un presupuesto más bajo. Y por eso analizamos, junto al diputado, presidente de la Comisión de Finanzas, cuál era su perspectiva sobre esta sorpresa de pedir más de lo que pedía Finanzas y qué podía pasar si eso sucedía. Bueno, el presupuesto ya pasó a un segundo plano, pero es importante que usted sepa cómo económicamente el país y financieramente se mantendrá. Técnicamente es como decirte, yo voy a querer comprar una casa de 4 mil 500 millones y de repente le digo al vendedor que me la está vendiendo démela en 2 mil quetzales, el otro año me van a ganar un bono, un bono por trabajar mis horas extras, un bono porque me van a aumentar y tengo que esperar y tengo que esperar hasta el otro año. Entonces, están pidiendo, solicitando, 1 mil 800 millones para el otro año. ¿Y qué pasa en el otro año? Me enfermo, me despiden, ya no puedo pagar esa casa. Están esperando los resultados con esos 1 mil 800 millones para el otro año. El presupuesto que ellos están pidiendo es arriba de los 126 mil millones y lo que nosotros estamos proyectando son 124 mil 880. Pero te voy a decir algo que me llama mucho la atención. En audiencia del día lunes ellos dijeron el presupuesto que envió el Ministerio de Finanzas con respecto al ejercicio fiscal del 2024 está técnicamente bien elaborado. No lo digo yo, lo dicen ellos a través del canal del Congreso. Véanlo ahí. En la transmisión vean que ellos dicen que el presupuesto técnicamente y lo repite dos veces que envió el Ministerio de Finanzas está técnicamente bien elaborado. Entonces, me llama mucho la atención qué pasó con los 99 mil millones donde se quemó el Congreso. ¿Dónde están los 113 mil millones del año pasado donde nos dijeron corruptos? ¿Dónde están ahora estos 124 mil millones que en vez que lo más lógico que ellos le apostaron le dijeron en su campaña que iban a tener un presupuesto de austeridad lo hubieran bajado? Si ellos contaban que iban a tener 1,800 o 3 mil millones los hubieran pagado a la deuda pública lo que tanto hablaron. Ahora no. Ahora dicen que los préstamos los préstamos y la colocación de bonos del Tesoro están bien. Te diré. ¿Cómo se compone el presupuesto? El presupuesto que envió el Ministerio de Finanzas 80% aproximadamente es de recaudación. Lo demás es colocación de bonos del Tesoro y préstamos. Préstamos de baja deuda que nosotros logramos en la Comisión de Finanzas logramos colocar deuda barata por deuda cara. Quiere decir nosotros en vez de estar pagando 9% de intereses ahora vamos a pagar 4.5% de intereses. Pero no. Ellos dijeron no. Eso no es así. Ahora sí están de acuerdo. Entonces que alguien me explique realmente cómo están ellos trabajando. ¿Cuál es su plan de gobierno? Si no te voy a decir algo coloquial. Entonces como que de verdad ellos se ganaron el boleto dorado de la fábrica de chocolates. Porque no entendemos que me explique alguien realmente cómo es que van a proyectar a futuro cuando ellos realmente saben que se va a superar la meta de recaudación cuando pueden haber saldos de caja cuando saben que hay instituciones como el OJ como RENAP como la Contraloría General de Cuentas como el MP como el TC como muchas instituciones que realmente están llegando a las audiencias a pedir más. Y reitero usted tiene la libertad de opinar como quiera yo lo que le expongo son los expertos que han dado una postura sobre las cosas que han pasado en el país si su antasgo y la forma de reclamarle a alguien que no le ha cumplido era limitarle los derechos a alguien más bueno en la ley está es ilegal hacer los bloqueos usted reflexionará sobre si según lo platicado económicamente usted le va a golpear. lo que yo le puedo decir es que yo no estoy en contra de lo que a usted no le guste y quiera construir puede ser que esté en contra de cómo lo hizo salvo aquellos que manifestaron y permitieron la libertad de locomoción. Pero si yo le hago una pregunta a usted que me gustaría que se conteste no lo voy a escuchar por supuesto es después de todos estos meses semanas días de una convulsión política económica social ¿quién es el afectado? ¿es usted mismo ciudadano el afectado? ¿o cree que el político en algún momento se preocupó por lo que estaba pasando? Yo me imagino al político sentado en su sofá viendo televisión sin ninguna preocupación ganando dinero de sus impuestos mientras nosotros mismos poníamos en riesgo lo que nos beneficia a los ciudadanos hágase la pregunta y usted contéste